Estamos hablando de Javier Visezares. Javier, muy buenas noches, ¿cómo estás? Hola Gabriel, ¿cómo te va? Un gusto de escucharte y de verte. Bueno, gracias, igualmente Javier. Bueno, contanos Javier brevemente tus propuestas para el Congreso. Bueno, lo primero es, en este paso de Juntos por el Cambio, saber que todas las listas... Perdón, Javier, vamos a arrepentir esta última parte, no se te escuchó bien, decinos. Te decía que la paso, la paso tiene la particularidad de que en Juntos por el Cambio competimos varias listas, pero todas las listas tributamos a un mismo resultado que es con el que se va a conformar la lista definitiva de noviembre. Yo lo recalco porque me parece una muy buena oportunidad para ver qué candidato le interesa al ciudadano de Córdoba que lo defiende en el Congreso. Y ahí nosotros, y ahí va tu pregunta, hemos marcado una diferencia, Gabriel. ¿Cuáles serían? Yo a Juez y Negri no le escucho una sola propuesta. Y nosotros la verdad que hemos hablado de presión impositiva en el campo, hemos hablado de seguridad, hemos hablado del cumplimiento de mandatos, que parece increíble, pero lo hemos planteado por ley. Hemos hablado de un paquete de leyes anticorrupción. La verdad que ha sido bastante amplio lo que hemos podido mostrar de qué queremos hacer. Recorriendo el sur de Córdoba, el tema de presión impositiva sobre el campo es terrible, con lo cual hay que eliminar claramente los derechos de exportación. Tienes que avanzar en eso, a ver si el campo puede tributar, pero fundamentalmente puede crecer en función a lo que produce. En el tema de seguridad, yo he planteado públicamente un debate que ya instale hace dos años en Córdoba, que tiene que ver con el uso de las pistolas Teyser, para que las fuerzas nacionales por ley las puedan usar. Y en una modificación del código penal para darle garantía jurídica al propietario de una casa que se defiende dentro de la casa. Algo que parece increíble, pero algunos jueces garantistas le siguen dando más derecho al delincuente que al propietario de la casa. ¿Cómo se haría esto particularmente? Porque se suceden enormes cantidades de robos y cada vez más, y por la inactividad de la justicia y de las fuerzas de seguridad, la gente busca naturalmente la justicia por mano propia. Mirá, yo no hago una apología a la justicia por mano propia, pero sí me interesa que el dueño de casa que se defienda no tenga que peregrinar por tribunales. El código penal te dice que la legítima defensa dentro del hogar no es punible siempre y cuando haya resistencia por parte de quien ingresa, que es un delincuente. Y yo lo que hago es definir el término resistencia. Y digo que va a haber resistencia siempre que el delincuente que es visto no se emprende a la fuga. Vamos a leer el ejemplo con un cierto Gabriel. Estás durmiendo en tu cama, te despertás en la punta de la cama un delincuente. El delincuente mirándote. Si ese delincuente, cuando vos lo descubrís, no se da la fuga, para mí ya está en condición de estar en el formato de resistencia y vos te podés defender. Eso yo lo he planteado como un proyecto de ley. Bien. ¿Cómo me podría defender, Javier? Es interesante esto que estás diciendo. No, bueno, a ver, obviamente el mecánico de defensa pasa por cada dueño de casa. Podés defenderte abalanzándote sobre el delincuente. Podés defenderte con algún tipo de arma. Digo, yo no lo analizo desde ese punto de vista. Yo lo que planteo es, en el caso de la legítima defensa, dentro del hogar, que muchas veces lo que se discute es la proporcionalidad del medio que se utiliza para defenderse legítimamente, que quede claro en qué condiciones vos te podés defender legítimamente. Eso, en el Código Penal, queda un gris que muchos jueces garantistas lo utilizan para de alguna manera hacer, como digo yo, peregrinar por tribunales al pobre hombre de laburo que se defiende del delincuente. Javier, algunos de los candidatos de Juntos por el Cambio llevan 38 años viviendo de la política, otros todavía no tienen vencido su mandato anterior, vence en 2023 y se vuelven a candidatear, han sido electos para otras distintas obligaciones o cargos públicos y no los han cumplido, no los han terminado. ¿Cómo lo tomas a esto? No, lo tomo mal, Gabriel, porque vos fíjate, lo primero es contarte que presentamos un proyecto de ley en caso de ser electos para que increíblemente algo de sentido común se obligue a hacer y es que el político que es electo cumpla su mandato y que solo pueda presentarse a un próximo mandato en un último año del que está cumpliendo actualmente, ¿no? Algo que es de sentido común. Pero que se ha convertido en un festival de candidaturas, no solamente en Juntos por el Cambio, Gabriel, sino que en muchísimos de los partidos políticos que hoy compiten en Córdoba. Javier, ¿ese proyecto del cual hablas tiene algún apartado, algún artículo sobre estar de campaña y seguir cobrando el sueldo del cargo anterior, lo mismo que todos los asesores? Bueno, en realidad yo no planteé algo específico con el tema salarial, por más que en muchos casos correspondería o que pidan licencia o que renuncien, porque en realidad hacer campaña en busca de otro cargo, sabiendo que te quedan dos años más el cargo, suena bastante piola, ¿no? La verdad es que en ese caso... No, lo que yo sí he planteado, Gabriel, es el achicamiento del costo de la política. Y en esto digo, hay que ser contundente. Vos sabés que si uno está reclamándole al Estado que sea más eficiente para que se disminuya la carga impositiva, justamente, que es un tema que tanto hemos planteado, también tiene que haber un gesto por parte de la política. Y ahí hemos dicho que se achique el costo de la política. Digo, basta de asesores, pero basta de asesores. Yo invité a que firmáramos un compromiso público con los otros candidatos sobre este tema. ¿Has investigado cuántos asesores tiene aproximadamente alguno de los diputados o senadores de Córdoba? No, yo no tengo el número, porque la verdad no me he puesto a investigar la cantidad. Sé que la cantidad es elevada. Ha habido informes por parte del periodismo de la cantidad de asesores en el Senado, de la cantidad de asesores en diputados. Yo lo que creo es que si queremos reconciliarnos con la sociedad, y yo me incluyo, yo no estoy en ningún cargo público. Desde el 19 estoy en mi profesión. Pero digo, si nos queremos reconciliar con la sociedad, gestualmente tenemos que dar ese tipo de señales claras. Por eso digo, hay que achicar el costo de la política, paremos con los asesores, paremos con el desarraigo. Ni te cuento, yo lo critiqué públicamente cuando se aumentaron el 40% en medio de la pandemia. Digo, son cosas que indudablemente a la sociedad la alejan cada vez más. Y yo la verdad es que estoy dispuesto y tengo la convicción de que son temas que hay que cambiar. En Juntos por el Cambio no tengo un debate sobre esos temas, te tengo que ser sincero. Pero me parece que hay que darlo y hay que decirlo públicamente. Javier, nos quedan 30 segundos. Coméntanos o comentale a la gente por qué debiera elegir tu boleta y no la de Negri o la de Juez. Bueno, la lista es la 503A, se llama Sumar, es Juntos por el Cambio. Porque me parece que el hecho de que muchos ciudadanos de Córdoba se incorporen en una lista representando diferentes segmentos de la sociedad. Ejemplo, el campo con Marco Giraudo, de la 125, que nos defendió contra el poder kirchnerista. Y que ninguno tenga un cargo público y que todos quieran transformar la realidad. Y que todos te hablen de achicar el costo de la política. Y que realmente haya un discurso uniforme sobre cómo podemos modificar la política desde adentro. Vale la pena fijarse en una lista que está conformada en Córdoba, desde Córdoba, y que no tiene ningún tipo de padrino de Buenos Aires. Y en eso también creo que hay un plus. Y vuelvo a repetirte, cuando vos hablas de Laura Sema, sabes que ha peleado contra la corrupción. Cuando vos hablas de Marco Giraudo, sabes que defendió el campo. Entonces, me parece que vale la pena detenerse en una lista de gente, de hombres y mujeres de Córdoba, que tienen un concepto diferente de la política. Y que le quieren dar lo mejor de su vida al proceso que viene para adelante en la Argentina. Que es trascendente. Si queremos cambiar las historias de siempre, hay que meter gente en la política con cabeza diferente. Javier Visezares, te agradecemos por haber formado parte de Meridiano 64. Que sea con éxito lo suyo. Gracias, Gabriel. Un gran abrazo.